Hola, gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en el capítulo 9 de esta serie. ¿Viste? ¿Hacemos algo más que ella? Podéis saludar y todo eso. Hola. Hola. Me voy a dedicar a la ganadería hoy. Yo voy a dedicarme a... Ayúdame. Voy a intentar encontrar los respawns. El amor en Minecraft florece. La oficinier. Voy a empezar desde el final. Yo desde el principio. Vale. Pero hazte cortos, no largos, eh. ¿Qué? Que hagas cortos, no largos. ¿Cómo que cortos? Que hagas lo de 2x2, pero en lo ancho, no a lo largo. No vas a lo largo porque luego hay partes vacías. Joder, anda que no queda para que llegue todavía a la tierra. Vale, ya tenemos aquí a un arquero que ya me está tocando la moral. Me mirinas la moral. Tío, encima con lag, ¿sabes? Yo si no puedo me van a matar, ya. Ya te sé que estoy viendo. Es que... Es que está más normal. Vale. Voy a bajar abajo. Hola, hola, ¿qué parte ahí abajo? Yo voy a bajar. Abajo del todo. ¿Estás donde estás yo? ¿Estás donde estoy yo? No, hombre. Ahí va. Ahí va. Justo debajo de casa. Sí. Pongo yo. Creo que están subiendo por ti, eh. ¿A mí? Sí, yo estoy abajo. Estoy al otro lado. ¿Oí vos? Claro, están subiendo para matarme a mí. Hijos de su madre. Me van a matar, eh. Estoy ya muertísimo. Jaja, totos. Au. Vale. No vuelvo a insultar. Socorro. Vale. Aquí hay lava. Sí, ese es el sitio que he descubierto yo. Más lava. Vale, por aquí no es buena idea ir. Vamos a ir por aquí. Me cago en el... Tutu, aquí es imposible bajar, eh. Voy contigo. Y hago otra línea de otro lado. Vale, hay un creeper. ¡Ay, diamante! Toma ya. Tráete el pico... Tráete el pico de... De metal. ¿Quién, yo? Yo, te lo llevo. Ah, vale. Pero voy con TP, eh. Sí, pues ten cuidado que hay un creeper. ¿Dónde está el del pico? Ya, ya le he matado. Creo que ya se puede picar tranquilamente. Vamos. ¿Qué iba a hacer yo? Cuidado, men. Ahora, ¿qué hace? Toma, el pico. Sí, claro. Espérate, que voy a picar primero alrededor para saber que seguro. Y ya está. Mira, otro. Cuidado, zombie. Me mata, eh. Me ha matado. Me mata, peor. He dejado ahí tus cosas. Sí. No sé por qué una vez no funciona el taburado. ¿Dónde está? Ahí está. Vale. Pero fíjate que para qué había estado yo. Mira, aquí hay tres diamantes. Joder, macho. Toma, te tiro el pico y lo pones tú, eh. ¡Eh, cuidado! Ya, ya, por eso, por eso. Yo te tiro el pico. Yo me defiendo. ¿Me has tirado el pico? Sí. Al final con la tontería de los opones. Ya estoy. Voy a dejarlo en el cofre y voy a traer un cubo. Vamos a picar hostiana con un pico de diamante. Que también tenemos que ir haciendo el portal y cosas de esas. Y necesitamos la mesa de cantamiento para encantar cosas. Así que... Vale, tenemos siete. Tengo diecisiete de metal. Toma. Vamos a hacer cosas. Vale. Yo iba a coger... ¿Tienes madera, joder? No. Joder, te la gastas toda, eh. Estoy haciendo carbón, tío. Quita un poco. Solo queda uno. Que necesito hacer un pico. Un diamante. Este pico de diamante como si... Vuestro día dependiera de ello. O sea, se lleva para picar la lava y ya está. Y vamos a hacer una zona segura para picar la lava. Con agua, ¿no? Ya tenemos un pico de diamante. Y no, y tapearlo entero para que no vengan bichos. Ve tapeándome. No, no vayas nada. Bueno, nuestra granja de vacas ya marcha, chicos. Vale. ¿Cuánto tenemos ya? Ya me encontró la lava de miel. Mira cuántas vacas hay ya. Vale, bien. Voy a intentar hacer una de pollos en cuanto tenga madera. Para hacer otro correr. Para no pasar hambre. Hay un par de chuletones. Ah, esto es lo que quería hacer. Me he quedado como media hora con el menú avión. Oh, porque no me acordaba de qué quería hacer. Vale, voy a dejar el pico de metal. Voy a plantar un mazo de árboles. Bueno, mene. Hoy he sido yo el certudo del diamante. Ahí he sido. Yo encontré el primero. Ajá. Ángel, ¿me puedes poner un torx aquí? Sí. Para que me crezca este arbolito. Y yo, y yo estoy. ¿Dónde? Pero porque están todos juntitos. Aquí donde estoy yo justo. Mírame. De lejanía. Espérate, ahora voy, ahora voy. Te voy a coger agua. A ver, tengo que ir cuidar. Ve acercándome a una zona segura, mene. Para picarlo al lado. En plan que no me puedan venir por detrás ni nada. Ya estoy en una zona segura. No me viene nadie. Vale. Ponme una antorchita. Allá abajo hay antorcha, ¿verdad? Aquí. Pero no te teleportes que estoy justo al lado de la lava. Gracias. No, no, no. Estoy andando normal. ¿No queréis dormir? No. Aquí ya no creo que salgan, bichos. Está todo iluminado. Yo no, 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 no. Ve a mirar cómo va el respawn de pollos. Casi, la cago. Pues está... Empiaste. Poco a poco. Es que no es normal lo lento que va. Ya, y eso que está iluminadísimo. Vale, hay un esqueleto aquí. Y yo... Tía, ¿qué tiene que haber un respawn de esqueletos? O sea, no es normal. Siempre que pasa hay uno. ¿Cuántos respawns nos faltan? Tres. Eh, tres. Porque ayer no encontré con ninguno. No, ayer no fue un día nada productivo. Hice una tarta, pues por hacer algo. Estoy bajando. No estoy por donde, pero estoy bajando. Vale. Bueno, ya ha llegado... Hay un cachito de la escalera que está verde. Bien. Vamos, un cubo solo. Ya, ya, ya. Algo. Vale, el juego está aquí y a picar. ¿Tú lo has liado, parda? ¿Por qué? ¿Que me has dejado oscuras? Bueno, que fue una tarta. Bueno, nada. Pues la gente que me esté viendo, estoy súper entretenido. Voy a coger 14. Ni más, ni menos. No se necesitan tantas. Sí. 10 para el portal y 4 para Mames de Encantamiento. Claro. Eso sí. Ah, ah. Me haces discutir a mí sobre Minecraft. En serio. ¡Eh! Que se nos pone Farruh con niños. Perdona. Dios mío, pero que aquí hay más lava, de aquí debajo. Claro que hay debajo lava. ¿Por qué te crees que dejo el agua ahí puesta? Por placer. Sabrás. Ah, no. Oye, ¿sabéis que podíamos haber estado comiendo melón todo este tiempo? Ya. ¿Tenías semillas o qué? Tenemos una abanjita que hice yo, perfecta. ¿Ah? Que hay una grasa de melón. Voy a cosecharlo, de hecho. Vale. Si os parece correcto. Y os lo voy a dejar para que podáis comer. A ver si dejamos de morir ya. ¿Oigo? Mene. Tú muertos, tú muertos. Mene, mene. No me des estos sustos, que estoy con un tipo de diamante, ¿eh? Voy a tapear por donde ha sido. Si me ha... Eh, no, 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 no me tapeses, tú. Ah, vale, que no te has matado. No, no, no he muerto. Dice que me haya quedado solo. No, no. Dios mío, ¿cuántos llevaré? Ah, lo miro. Igual, quita toda la lava que haya por ahí, anda. Deberías hacerlo. Oye, ¿para qué crezca el melón tiene que estar ahora lo de al lado? No sé. No, o sea, donde le plantas, sí. Pero el otro no. ¿No o da igual? Da igual. Creo. Por si acaso salta. Se la ha salado ya. Joder, qué divertido. Llevo 10. Me faltan 4 más. Explícalos todos. No, no voy a explicarlos todos. Es que hay otra capa por debajo, ¿sabes? Perfecto, quítala. Que no voy a quitar nada. Que me quemaré. No te dejo quemar porque hay obsidiana. No te puedes caer. No, no, si yo no me caigo por abajo y yo estoy investigando por abajo. Pero tú sabes cuántas, 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 cuántas... Pues llévate un cubo de agua y la conviertes en obsidiana. Es muy simple. Vale, tenemos meloncete, ¿vale? Lo dejo en el baúl pequeño de arriba. Bueno, bien, porque esto tengo un corazón que estoy muriendo de hambre. ¡Hala, si hay vallas! Y yo aquí esperando para hacer lo de los pollos. Es que hice mazo, ya no me acordaba. Que había hecho tantas. ¡14! Ya está, estoy libre. No. Me vuelvo. Ahora vengo a rescatarte, Mene. No sé dónde hacer lo de los pollos. Porque seguramente me toque rescatarte cuando llego. Pues te explica la nariz. Por aquí creo que no es. ¡Estoy perdido! ¿Por dónde coño he venido? Le he hecho yo el camino. ¡Julia! ¿Cierres? ¡Optimizador de tiempo! Oye, ¿quién ha hecho esta mierda de bajada aquí? ¿Qué bajada? ¿Detrás de la casa? Sí. ¿Yo? Pues ya no hay bajada. ¡Eh! ¡Mister Agujeros! Me ha tocado volver a subir porque había mucho bicho. Vale. Y cuando digo mucho... Las cosas importantes las vamos a dejar en el cofre de arriba del todo. En el... ¡Hala, pum! La comida y todo esto también. No me ha salido ni un puto pollo. ¿Ni uno? Ni uno. Teníamos tres huevos. ¡Hay más! ¿Hay más huevos? Mira, a verlo. Sí, hay dos. Vale, tres los. Y echarlos ahí a ver si tienes tú más suerte que yo. ¿Dónde vas a poder portar a la nede? No hay porto todavía, pero está en camino. ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Nada, ni uno. Ni uno, ¿eh, cole? Ni uno. No. Bueno, lo he escuchado. Voy a hacer la mesa de encantamientos porque nos han sobrado diamantes para hacer una mesa. Sí. Ah, no. No tengo un memos libro, así que no. ¿Qué había? Encantado... Hacerme debería encantado un objeto. Vale, vale. Pero voy a hacer el portal. ¿Dónde queréis que haga el portal? No tengo más bustes. ¿Te podrías traer un pico? Eh... Sí. Voy a hacer el portal en un sitio donde no moleste mucho. Pico, por favor. A ver, espérate, que estoy haciendo el portal. A mí no me estreses, ¿eh? Aquí hay un bug enorme, tú. Esa arena no cae. Vale. Ahora ha caído toda. Por gilipollas. Por hablar. No, porque le he metido un puñetazo y le han caído todas. Lo voy a hacer aquí. Si tienes madera para hacer una puerta, Julia, la agradezco. Eh... Sí, tengo madera para hacer una puerta. ¿Cuál es la maderera? Yo tengo lo que tú quieras. Me cago en todo. Tráeme el pico de diamante. ¿Dónde estás? Abajo. Donde la huerta. Y una de metal y una de flint. ¿Una de metal? Y una de flint. ¿Y eso qué es? Eh... Lo que sale a soltar la grava. Pedernal. Cuando quitas la grava, que es como alquitrán. Pues es que aquí no hay pedernal. Vale, pues tenemos que buscar la grava. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Estoy haciendo esto porque ahora como se pueden... Quítame esto si quieres. Como ahora se pueden teleportar. A ver, toma. La puertecita. Sí, sí, es verdad. El pico de diamante. Eso sí que se puede teleportar. Que se pueden teleportar. Y el metal. Los mechos del Nether. Los mechos del Nether. Por eso quiero que yo me aporta. Te deja de ir el metal, eh. No, sí, sí. No tenemos que ir. Da igual. Que busca la grava. Qué asco. No me acordaba que teníamos que buscar la grava. Yo la encontré. Eh... ¿Hay grava? Sí, sí, hay. Coño, pues ya está. A picar hasta que salga una de fin. Suponiendo que también. Ya, pero es que no sé dónde está ahora mismo, ¿sabes? Está en modo desconectado a la... La bicha esta. ¿Y ahora dónde estaba picando yo? Voy a caer en el padre hasta el final, ya verás. Ah, no, pero en el cofre no hay. ¿Quién? En el cofre no. 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 Yo no sé qué chico, pero... Eh... Oye, ¿alguien se ha caído? O no, se ha muteado porque está el padre. Me he muerto. Me he caído. Me he muerto. Lo he visto. Me toca correr a por mis cosas. Ahora quita. Te ayudo. Sí, por fin. Era mi mamá. Ya. ¿Y qué te dice tu mamá? Pues que me vaya a la cama. ¿En serio? Sí. ¿Cuántos años tienes? Eh... Un poquitos. No se le preguntes a una dama. Yo soy muy joven. ¿Para morir? Joven y bella como una... ¿Estabas por ahí? No, estabas por la siguiente. Sí, sí, estaba aquí. Me he caído por aquí. Ah, vale. Oye, si tenéis huevos, echarlos al correr. Seguro, Julia. Esta frase... Mejora la un poco, anda, Julia. Si tenéis huevos, echarlos al correr. Que tiene de mal la frase. ¿En serio? Tío, llego yo primero y se fija en ti. Viva el lag, ¿sabes? Tiene pasión por ti los zombies. Y un creeper por aquí también. No, necesitéis más antorchas, chicos. Tenéis cuidado porque nos va a venir un creeper y lo estoy viendo ya. ¿Eh? Eh... Entonces ya yo tengo, sí. Vea, tío. Vea, tío. ¿Has recuperado tus cosas? Bueno, ahí me... Sí, ya lo tengo. Oye, la... El... 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 Este de la comida es el de arriba. Pero bueno. Pero bueno. ¡Holo, holo! Yo ya me enfado. O sea, esto es para enfadarse. ¡Ay, mierda, más lava! Tú, el zombie estaba saltando en felicidad porque te ha matado, ¿eh? Y de dónde cae esta lava, que me ha roto todas mis cosas. Me ha roto una espada. En serio, con sandstone. He dicho, calla. Es lo que tenía más a mano, ¿vale? ¿De dónde con yo sale esa lava? Pues no sé, la acaba de explotar aquí mi amigo el creeper. O sea, mejor por aquí ir a mí antes. Voy a buscar. Quiero madera. Más madera. Mierda, vaya toña que me acabo de pegar. Yo no sé por qué queréis esforzaros en comer. Con la frecuencia. Jolí. Con la frecuencia. Encima que os preparo yo la comida. No, no, no. Jolía, prepararnos la comida. Qué machista es eso, por favor. Qué machista, no. Pues ya ha sido porque te he dicho que haznos una comida. Eh, sí, claro. En tus mejores sueños. ¡Fuck! Me estoy escondido. No, yo no. A ver, que voy a intentar para matar a pollo. Tú, oye, ¿dónde estás? Y creo que tengo la... Me encanta, el pollo la ha parado. El pollo ha parado al creeper. No puedes pasar por el pollo. ¿En serio? Es el pollo, es el pollo protector. Y se la ha cargado. No tanto. No es tan protecto. El pollo protector se ha cargado. Oye, un zombie. Yo no sé qué estoy haciendo aquí. Olo, 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 olo. Fuera, fuera de aquí todos. Fuera de aquí. Creo, Mene, que no. Mene. Espérate, que estoy al lado tuyo. Veo, no has muerto. Espérate. Están ahí abajo tus cosas. De repente, me ha parecido una party. Ya, ya, lo he visto. Te estaba peando desde arriba. Te estabas mirando, cabrón. Sí. No, 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 acaba de llegar, eh. No, claro, claro. En serio, acaba de llegar. ¡No! Creeper, 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 creeper. Zombie, 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 zombie. Esa fiesta me la han montado ahí también. A mí no me explotas. A mí tampoco, porque lo he matado. ¡Tío! ¿Qué haces? Intentar defenderme. ¿Vale? Tía, se ha cojonado un mazo, eh. Un poco. No te voy a la espada a la mano, creo. No sé, no sé por qué me cojó a la espada. No es para tanto. Me da miedo empezar a matar vacas. Otro puñito de los creeper. Pero, ¿por qué a mí? Oye, hay que encontrar grabas, sea como sea, eh. Yo estoy en una pelea de pica contra un creeper, eh. Yo estoy... No crecen los árboles. Voy a matar vacas. No me gusta, pero voy a matar vacas. Uh, asesina. Vamos a llamar al protector de animales. Vale, no me ha dado nada. ¿Nada? Puede ser el lag. Sí, hay un poco de lag. Ah, vale, esta me ha dado cuero y filetes, venga. Vale, hazte un libro. Sí, claro. Sí, con el cuero. Me ha dado tres de cuero y cuatro filetes. Pues hace tres libros. Sí, con el papel del culo, ¿no? Con el papel que tenemos a caña de azúcar ahí abajo. Perfecto, además. Eh, pero no tenemos tanta. ¿Que no? Que no. De hecho, yo solo tengo dos de caña de azúcar. Para nueve. Claro que hay para nueve. Bueno, que ahora lo gestiono, tú tranquilo. Metal. Oye, esto, hoy soy el afortunado. Ya sé cómo se va a llamar este capítulo. Ángel, el afortunado. Pues si encontramos muchos metal, nos hacemos un poco de armadura. O este capítulo de las explosiones. Porque yo creo que me han explotado más creeper por minuto en ningún otro capítulo. ¿Estás seguro? Tampoco ha sido para tanto, eh. No sé, yo según he empezado, me han explotado tres. Así, de risas. Venga. Voy a hacer una librería. Vale, yo creo... A ver, voy a informar. En el próximo capítulo, si no encontramos nada, lo editaré. En este no, porque ya se está acabando. De hecho, deberíamos haber parado ya. ¿Vale? Pero en el siguiente capítulo va a ser acortes. ¿Os parece bien? ¿Cómo que acortes? Pues que si no ocurre nada interesante, no lo pondré. Ah, ok. Para poder estar más tiempo y terminar ya de encontrar las cosas. Queda aquí encontrado. ¿Cómo se hacía el libro? ¿Eh? Con tres de papel en cualquier posición y una de cuero en cualquier posición. Las cosas importantes las estoy dejando arriba. Yo la comida las estoy dejando arriba. Vale, tenemos dos libros. ¿Dos? Sí. Vale, pues dame uno. Vamos a hacer más librería. ¿Y alguien tiene...? ¿Uno? Toma. ¿Tenemos madera? No, voy a hacer la mesa de encantamientos. Primero. ¡Tú puta madre! Otro. Mete pendiendo ya, mene, que voy a hacer esto y nos lo despedimos. Vale, voy. Perdóname el piso de arriba a la mesa de encantamientos, ¿eh? A mí las cosas ordenaditas. Lo que se va a hacer, tranquila, ¿eh? Me queda sin auto. Vale, pues ya tenemos esto. ¿Alguien tiene nivel 4? Dos. ¿Alguien tiene nivel 4? Dos. No, mene, acaba de morir así que no. Pues nada, cuando tengamos nivel 4 hay que encantar un objeto. Venga, vamos a despedirnos, Julia. Que te esté viendo. Aquí estoy. Estaba mirando a ver si habían crecido mis árboles. Ay, es que eso es lo mejor de todo. No voy a tener que editar porque no hemos hecho nada. Ay, sí, mierda. Los putos diamantes. No, la mesa de encantamientos no es ningún rato. ¿No? No. Baja ahí. Por favor. No te pongas en mi cara. ¡Oh, un árbol! Julia. Que esté aquí. Yo no sé. Mene, no te veo. ¿Estás aquí abajo? Sí, te veo así. Pero aquí tengo un poco de lag. No, no te veo. Bueno, da igual, me despido. Bueno, chicos, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, a favoritos, y os suscribáis a mi canal. Y para cualquier sugerencia, dejáis abajo un comentario sobre mi Twitter. Y compartid este video con toda vuestra gente, mientras Julia me atraviesa, mientras salta. Y ya está. Hasta luego. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao!